La Secretaría de Salud informa que el mayor número de nuevos casos de obesidad y sobrepeso se encuentra en el grupo de personas entre 25 y 44 años. Te presentamos Silabsti, la solución en gotas y auxiliar en tratamientos para el control y baja de peso. Cada frasco de Silabsti contiene la cantidad perfecta de fucus, frángula, hinojo, abedul. La mezcla de estas sustancias de origen 100% natural dan como resultado un medicamento herbolario. La Secretaría de Salud La Secretaría de Salud Oye Víctor, tú tienes una academia de golf, quisiera que nos platicaras cuáles son los retos que hay enfrente realmente la gente que quiere aprender golf, pero sobre todo con esta academia que tú representas. Claro que sí. Nuestra academia, Victory Golf Academy, se especializa en adaptar a los jugadores con su swing a que impacten bien la bola. Nosotros no nos enfocamos en cambiarte el swing y que tengas un swing estético para que te veas muy bien para la foto. Lo que queremos es que con tu swing tú puedas pegarle a la bola y jugar casi de manera profesional y ser muy constante. ¿Y cómo vamos a conseguir esto? Con muchos tips que tenemos nosotros. Están especializados por profesionales, todo tiene atrás una teoría, unos fundamentos, los cuales nosotros les transmitimos a los jugadores para que puedan desempeñarse y ser cada vez mejores con el golf. Mucha gente que juega golf realmente no toma clases. Empieza a jugar porque alguien lo invita, se va a una clínica, se ve que le pega bonito y lo viene haciendo de carácter repetitivo. Pero muchas veces, Víctor, tú como profesional, ¿estás de acuerdo que es difícil corregir posturas, corregir vicios, que no hacen calentamiento? Sí, es correcto. Es correcto. El calentamiento es una parte fundamental del golf. Como bien lo dices, la mayoría de la gente no lo hace. Todos siempre quieren llegar y desde el primer tip pegarle al drive 200 yardas. Es muy difícil conseguir esto si no tienes unos buenos fundamentos. Es algo muy curioso, Víctor, tú como especialista, pero mucha gente piensa que el golf no es deporte porque la gente dice que nada más camina, está tomando, está pegando una pelotita. Pero yo tuve la oportunidad de leer un libro donde realmente se mueven prácticamente 200 músculos. Sí, es correcto. Casi todos los músculos. Tenemos 210, movemos todo para jugar golf. Sí, es correcto. Nosotros al momento de hacer un swing, tenemos que tener fuerza en todo el tronco superior y en las piernas. Si no tienes, tienes que complementar siempre el ejercicio del golf con ejercicio en el gimnasio, con ejercicios físicos, aeróbicos y de estiramiento. Es un deporte que necesita de todo prácticamente. Necesitamos fuerza, necesitamos elasticidad, necesitamos mucha capacidad mental. También por eso es necesaria una alimentación sana en el golf. Oye, Víctor, sabemos que esta academia tú la estás representando, te estás sumando con nuestro programa Mundo Golf Más Que Estilo. Nos vas a compartir tips. ¿Qué vamos a poder encontrar en tu academia y en esos tips que vas a compartir con nuestro público? En la academia lo que vamos a encontrar son los tips fundamentales y todos los fundamentos básicos que necesitas para jugar golf. De ahí nosotros nos vamos a basar en tu swing para que puedas hacer las correcciones y seas un jugador muy constante, que ese es el problema de muchos golfistas. Hay veces que le pegan 300 yardas al drive y llegan con su pitch y le pegan al árbol. Entonces, lo que nosotros buscamos es que todos los swings sean constantes. Nosotros tenemos la teoría que necesitas un swing para todos los bastones. Ahorita que se está poniendo y que está creciendo el concepto del golf, muchos dicen que el golf está de moda. Tenemos mejores golfistas rankeados, mujeres, jóvenes que están conquistando espacios. Pero la gente no ve todo ese trabajo que hay detrás. Seguramente Loreno Ochoa tuvo que tener prácticas de años para poder lograr un tiro de precisión. Sí, es correcto. Como especialista, ¿cuánto tiempo es adecuado para poder mantener más o menos un ritmo de carácter amateos en el golf? Mira, en el concepto de las clases, nosotros prácticamente lo que les sugerimos es tomar una o dos clases al mes. A la semana, perdóname. Perdóname, perdóname. Se sencilló todo, ¿no? Ya se me estaba yendo. De ahí te empiezas a volver constante, porque a fin de cuentas es un deporte. Tenemos que generar memoria muscular en el cuerpo. Si no generas la memoria muscular, nunca, nunca, nunca vas a poder pegarle a la bola. Es volver a empezar siempre desde el principio. Es correcto. Hay que tener toda esa parte, hacerlo consciente. Claro que sí. De hecho, es por eso que vemos a muchos jugadores, y pasa en todos los foursomes que van a jugar, que siempre hay un jugador que todos saben que es el mejor. Pero llega un momento en el que el mejor jugador le pega muy mal. O llega un día en el que el mejor jugador está jugando horrible y el peor le gana. ¿Por qué pasa esto? Porque no son constantes. Si nosotros fortalecemos la memoria muscular del cuerpo, nosotros vamos a poder pegarle prácticamente a cualquier pelota sin ningún problema. Y ir mejorando tu tiro, tu precisión, tu distancia y el efecto que quieres generar, ¿no? Claro, claro que sí. A fin de cuentas es un deporte y hay que practicarlo, si se puede, diario. Si somos jugadores amateurs, lo recomendable sería al menos una vez al mes poder ir al campo para poder practicar y ir algunas veces al range entre semana para que estés constante con el golf. Oye, Víctor, si alguien quiere tener más informes sobre estas clases, sobre esta academia, sobre estos servicios, digo, al final del día te vas a estar sumando con nosotros para darnos tips. ¿Cómo te localizamos? Claro que sí. Pues nos pueden seguir en todas nuestras redes que son arroba victorygolfacademy y les puedo dar mi celular personal que es el 5537066688 en el cual me pueden mandar un mensajito y nos podemos poner nosotros en contacto con ustedes y sin ningún problema estamos a su disposición y a las órdenes para ayudarlos en el golf. Víctor, qué más grata las gracias por estar con nosotros. A ti, Joel, muchísimas gracias por invitarme. Y decirle a nuestro público que está sumando con este programa Mundo Golf Más Que Estilo, sobre todo donde vamos a poder encontrar tips, vamos a poder conocer realmente todos esos vicios que nos van a ayudar a mejorar nuestros tiros. Víctor, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Joel, y estamos aquí a la orden. Continuamos. La Secretaría de Salud informa que el mayor número de nuevos casos de obesidad y sobrepeso se encuentra en el grupo de personas entre 25 y 44 años. Te presentamos Silabsti, la solución en gotas y auxiliar en tratamientos para el control y baja de peso. Cada frasco de Silabsti contiene la cantidad perfecta de fucus, frángula, hinojo, abedul. La mezcla de estas sustancias de origen 100% natural dan como resultado un medicamento herbolario para ayudar junto con una alimentación sana y la actividad física a bajar esos kilos de más. Bueno amigos, continuando con su programa Mundo Golf Más Que Estilo, en este especial que tenemos desde Club de Golf Los Encinos, hoy tenemos una invitada especial a la doctora Roxana Yergo. Roxana, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Es un gusto estar con ustedes. Oye doctora, tú eres la presidenta de la Fundación Mexicana para la Dermatología. Platícanos, ¿qué tan importante es cuidar la piel para el jugador del golf, para la gente que se expone 4 o 5 horas jugando golf? Bueno, realmente es sumamente importante. Yo soy dermatóloga, soy especialista en la piel y justo en la Fundación Mexicana para la Dermatología tenemos esta labor, promover el cuidado de la piel. Y los deportistas, ya sea que practiquen golf o cualquier deporte. Cualquiera, solo lo hacen en el aire libre, ¿no? Claro. Es sumamente importante que empecemos a modificar nuestros hábitos de cuidado de piel y de protegernos del sol. Eso debe ser para todos los días, incluso si estamos en interiores. O sea, que también con la luz, algo dicen que la luz blanca, ¿no? Te está generando ahí una refracción. Así es. La protección solar es el cuidado fundamental, el cuidado básico para tener una piel sana y una piel sana en el transcurso de toda la vida. Hay algo sumamente importante y muy interesante que es que la piel tiene memoria. Y nosotros necesitamos inculcar a nuestros pequeños a aplicarles protector solar, a cuidar su piel, a inculcar ese hábito y más porque también inculcamos el hábito de realizar deportes. Así que las quemaduras solares que se vayan realizando o que vayan teniendo nuestros pequeños a lo largo de la vida se va sumando, porque la piel tiene memoria, se va sumando y cuando llega una edad adulta, pues entonces aparece el cáncer de piel. Por eso es tan importante empezar a ponernos protector solar todos los días, durante todo el año, aunque esté nublado el día, incluso en interiores. Oye, doctora, sabemos que la comunidad golfística probablemente no tenía toda esta información, pero hoy en día parte de este concepto, el mundo golf más que estilo, es invitar para hacer conciencia a esta gente, sobre todo porque sabemos que necesitan hidratarse, necesitan usar un protector solar. Mucho se dice que el protector solar después de tres horas prácticamente se acaba el efecto. ¿Qué hay de cierto en esa parte? Eso es muy importante, la fotoprotección o protección solar debe ser integral. Y ahí tú dijiste algo muy importante, la hidratación. La hidratación, yo diría, para que fuera mucho más completo, es la alimentación. Debemos de tener una dieta balanceada, la alimentación balanceada. Aparte, pues bueno, es el protector solar, el protector solar que tenemos que aplicarlo y reaplicarlo cada cuatro horas. Porque bien lo dijiste, te va a durar un tiempo. Cada cuatro horas hay que hacer esa reaplicación, aplicarlo 30 minutos antes de que vayas a iniciar tu actividad y reaplicarlo. Y más si estamos haciendo actividades deportivas o en la montaña o donde hay nieve, porque son superficies que te van a reflejar la radiación ultravioleta. Te queman, ¿no? Te queman. Y entonces, exactamente, entonces hay una facilidad para tener una quemadura solar y esas quemaduras solares se van acumulando con el paso de la vida. Y por eso es que se han incrementado los casos de cáncer de piel. Así que por eso es sumamente importante emplear esa fotoprotección. Pero decíamos, la protección solar debe ser integral. Hablábamos de la alimentación, alimentación balanceada, nos ponemos un protector solar, pero también la ropa. La ropa nos protege. Sí, la transpiración, ¿no? O sea, y que te permita que transpires, pero también que no te reste movilidad. La fotoprotección, y más para el deportista. Debe ser un protector solar que tenga un amplio espectro de protección. Esto quiere decir que te va a proteger contra la radiación UVA, UVB, contra la luz visible. Y para los deportistas, porque el deportista está muchas horas realizando justo esa actividad. Y justo en las horas en las que debemos de recordar que hay que limitar la exposición al sol, entre las 10 y las 4 de la tarde. Que es la hora donde el sol está prácticamente a su máxima. Así es. Entonces, debe de ser un protector solar de amplio espectro, pero que también tenga otras propiedades. Hay muchos protectores solares que tienen propiedades antiinflamatorias, que tienen propiedades antioxidantes. Tienen algunas moléculas ya en esa composición justo para buscar que esa protección solar, que esos productos que vamos a aplicarnos en todas las áreas expuestas, te dé justo esa protección bien, bien completa. Al final, Elías, como tú bien citas, es algo más integral, es tu ropa, es tu alimentación, es el protector solar, probablemente tus lentes. Así como cubres y proteges tu vista, también utilizas una gorra. O sea, todos los aditamentos tienen un sentido. Así es. Es fabuloso que menciones que las gafas. ¿Por qué? Porque también los ojos nos tenemos que cuidar. Entonces, esa es la fotoprotección o la protección solar integral. Hablábamos de alimentación balanceada, me pongo el protector solar, me cubro con ropa que tenga un factor de protección ultravioleta o que sea de un textil adecuado, pero también me pongo gafas para protegerme los ojos y el sombrero. Claro, o sea que ya tienes una protección más integral. Oye, doctora, si alguien quiere tener más informes sobre ti, sobre esos servicios que das como doctora, pero sobre todo de esta fundación que tú eres la presidenta, ¿cómo te localizamos? Bueno, van a buscar en internet la página, nuestra página que es www.fmd.org.mx Es la página de la Fundación Mexicana para la Dermatología, en donde siempre hay mucha información sobre diferentes padecimientos, muchas recomendaciones y también una lista de directorio, un directorio de dermatólogos, porque en muchas ocasiones no sabemos a dónde acudir y esa es un muy buen tip para cuidar tu piel. Doctora Rosana Yergo, queremos darte las gracias por estar con nosotros. Un placer, muy contenta de estar con ustedes. Gracias. Y nosotros le decimos a nuestro público de Mundo Golf Más Que Estilo, hoy en día cuidar la piel es algo integral. Continuamos. Bueno amigos, continuando con su programa Mundo Golf Más Que Estilo, hoy tenemos un invitado especial, a Carlos del Real. Carlos, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación y muy contentos de platicarles de este primer torneo de egresados de la Universidad de Anáhuac. Oye, Carlos, sé que ustedes están organizando este torneo que llaman Master Granáhuac. Platícanos, ¿cómo surgió la idea? Sé que hay comunidad golfística en esa universidad, pero ¿cómo surgió la idea de hacer esto? Surgió la idea, tenemos un gran reto con nuestros 65 mil egresados de la universidad y junto con Juan Carlos Lozano, con Michelle Ward, se nos ocurrió diseñar este primer torneo para nuestros egresados. Lo vamos a hacer en Bosque Real el 7 de marzo con la idea de convivir, pasar un momento agradable, que participe toda la comunidad y sobre todo lo que se recaude de este torneo irá destinado para becas, para apoyar a jóvenes que sus papás tuvieron problemas con el tema del COVID, de trabajo y eso, todos para apoyarlos y que puedan seguir estudiando. Sí, todos seguramente enfrentamos una situación difícil. Oye, Carlos, sabemos que mucha gente de la comunidad de Anáhuac, con lo que se presenta 60 y tantos mil, hay gente que le gusta jugar golf. Vas a tener lleno, porque digo, de 60 mil con el 1%, ya tienes los 200 que quieres para el campo, ¿no? Sí, gracias a Dios vamos muy bien, vamos muy bien. Hemos conseguido muy buenos patrocinadores que están participando, la comunidad de la universidad está muy contenta, muy metida, pero queremos invitar a más gente a que participe, nos acompañe y que sea un eventazo y, como te decía, con la finalidad de apoyar a jóvenes que lo necesitan. Y no sé si me permitieras nombrar, mencionar a alguno de nuestros patrocinadores. Sí, por favor. De hecho, quiero preguntarte eso. La comunidad golfística muchas veces va por los premios, los Holy One, las marcas que hay detrás. Platícanos esa parte, ¿qué es lo que adereza a este torneo? Mira, dentro de nuestros patrocinadores está Lincoln, que nos está dando una camioneta en un Holy One, una camioneta con un valor de 2 millones de pesos. Es la Navigator, ¿no? La Navigator, correcto. La de las caras. De una super camioneta, aparte de dar muchos premios, muchos promocionales. También tenemos un Holy One en un millón de pesos en efectivo. Va a haber muchos premios, viajes. Y que tienes mucho de viajes, ¿no? Estancias y cosas que realmente van a ser únicas. Correcto. Grupo Presidente nos está apoyando con 6 viajes a diferentes destinos turísticos, Aeroméxico. En sí, es un gran torneo hecho con mucho cariño, con mucho trabajo. Queremos aprovechar para reactivar, aprovechar que es un lugar abierto para tener un evento muy padre, muy divertido y que los egresados y la gente que vaya se la pasen muy bien. Oye, sabemos que las expectativas de hacer un torneo para apoyar a la gente que menos tiene, seguramente ustedes ya están cuenteando o especulando con una cantidad. ¿Cómo pudiéramos nosotros apoyarlos a través de esta difusión para que logren ese objetivo? Sobre todo, invitando a la gente a participar, a conocer, a ir, jugar el torneo. También puedes ir a la comida y participar. Es una forma fácil de ayudar. Voy, fue golf en un gran campo con muchos premios. Me la paso bien. En el Bosque Real. Y ahorita en estas épocas del año va a estar, prácticamente está previo a la primavera, ¿no? Es un paraíso. Es correcto. El campo está increíble y es fácil. Les voy, participo y estoy ayudando a que jóvenes puedan seguir sus estudios y sabiendo que un joven que termina su carrera será un mexicano que construyamos juntos un mejor futuro para este país. Tener gente preparada, que tome buenas decisiones, que invierte en el país, generar círculos virtuosos, que trabajemos juntos como sociedad para sacar lo mejor de nuestro México. Creo que nos lo merecemos como país. Carlos, queremos darte las gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes y participen en 7 de marzo en Bosque Real. Y nosotros le decimos a nuestro público de Mundo Golf Más Que Estilo que estaremos transmitiendo desde ese lugar algo especial, sobre todo para que la gente se comprometa, independientemente de este torneo de golf, puede participar con el compromiso de la educación. Continuamos. La Secretaría de Salud informa que el mayor número de nuevos casos de obesidad y sobrepeso se encuentra en el grupo de personas entre 25 y 44 años. Te presentamos Silabsti, la solución en gotas y auxiliar en tratamientos para el control y baja de peso. Cada frasco de Silabsti contiene la cantidad perfecta de fucus, frángula, hinojo, abedul. La mezcla de estas sustancias de origen 100% natural dan como resultado un medicamento herbolario para ayudar junto con una alimentación sana y la actividad física a bajar esos kilos de más. Bueno amigos, continuando con su programa Mundo Golf Más Que Estilo, en esta edición especial tenemos un invitado especial, a Juan Carlos Lozano. Juan Carlos, gracias por estar con nosotros. Gracias Joel, por el espacio. Encantado. Oye Juan Carlos, tú eres el director general de esta empresa creativa que se está dedicando a organizar el torneo de golf de la Universidad Anáhuac, en este concepto que le llaman ustedes Master Anáhuac. Platícanos, ¿cómo va la respuesta de la gente para este gran torneo? Bien, estamos súper emocionados, ya estamos cerquita de la fecha, 7 de marzo, estamos llenos, estamos muy contentos, muy buenos premios, patrocinadores, y la respuesta del público ha sido espectacular. Hay mucho interés, muchas ganas de participar, y sobre todo en este ambiente de networking, porque vamos, sí es un torneo de golf, pero no es competitivo, vamos más bien a encontrarnos con aquellos compañeros de la universidad que no vimos hace tiempo, o que no vemos, y también es una forma de hacer negocio, de reencontrarnos en un ambiente de golf, que a todos nos encanta, tú eres experto en el tema, y bueno, hay que disfrutar un día como estos, en Bosque Real, y no tiene pérdida este evento. Oye Juan Carlos, ¿qué es el mejor espacio para reencontrarse con la gente? Digo, la pandemia ausentó a mucha gente de los espacios, no sabemos realmente cómo les haya ido a mucha gente, sé que ustedes con este proyecto también van a apoyar a la gente, que por alguna situación se les está complicando poder concluir los estudios, o sea, tienen una razón social este torneo. Sí, es lo más importante, es un evento con causa, y eso nos entusiasma y lo vemos en la respuesta. La gente ha decidido participar, además de obviamente divertirse en el golf, pero aportar un poquito, ¿no? Desgraciadamente la pandemia ha dejado a muchas familias con muchos estragos económicos, y la Nahuaca ha sido muy consciente de dar becas, es de las universidades que más becas da para todos los alumnos, en diferente grado, 10, 20, 30 y así. Entonces, este es un granito de arena para apoyar a la comunidad, para vernos, como dices, reencontrarnos después de esta pandemia, de cómo te fue, qué has hecho, en qué está tu negocio. De face to face, ¿no? El cara a cara que todo mundo sabe. Del Zoom ya todo el mundo ya está full. Y lo que aprendimos en pandemia es colaboración, ¿no? De juntarnos con nuestros compañeros, ver qué estás haciendo, en qué te ayudo, en qué me ayudas. Y finalmente este es un espacio relajado, donde se presta para hacer eso. Y además estamos invitando también de manera muy, muy entusiasta a aquellos que no jueguen golf y que quieran participar, también pueden acompañarnos. ¿Pueden hacer clínicas o nada? No es clínica, pero pueden llegar a la comida. Es una comida de networking a partir de las 2 y media, 3 de la tarde. Los esperamos, obviamente, ahí tiene un cargo por la comida. Lo pueden ver en nuestras páginas, en Master San Agua, que en Facebook. Se pueden inscribir y llegar a la comida y encontrar un ambiente muy divertido, muy sano, de egresados, donde, obviamente, Bosque Real se come bien. También, obviamente, los que van a... Es un campazo, para los que van a jugar es un campazo. Sí, los que jugamos, tú sabes, el reto. Juan Carlos, perdón que te interrumpa. Sabemos que la comunidad golfística va muy, muy de la mano de estos grandes premios que les ofrecen los torneos. Fuera de cámara me decías que realmente tienes un Holy One de una Lincoln. Platícanos esa parte que adereza a estos torneos, que los hace como un diferenciador y algo atractivo. Claro, súper agradecidos con muchos de nuestros patrocinadores. Entonces, tenemos, por ejemplo, un Holy One de un millón de pesos, cash, ahí sales con tu dinero. Pero además de Holy One, bueno, la camioneta Lincoln, evidentemente, un reloj, por ejemplo, de muy buena marca. Y también en el OJES, porque en muchos torneos solamente el Holy One, y pues es de suerte, tú sabes que el Holy One, ojalá se lo lleven, pero es de suerte. Pero la probabilidad es muy difícil. Pero estamos premiando OJES, tenemos más de 10 premios a los OJES, con estancias, por ejemplo, una estancia a Punta Cana, al Fiesta Americana de Punta Cana, boletos de Aeroméxico a Estados Unidos, destinos de Grupo Presidente a sus diferentes hoteles. En fin, hay muchos, muchos premios. O sea, que tienes una gama de realmente que lo hace atractivo por los premios, por jugar, por el reencuentro y la camaradería que se da en la universidad. Yo estoy casi seguro que cada cinco, alguno va a salir con un premio al menos, porque también en la rifa, o sea, no solamente los que juegan bien. Ah, o sea, que también le van a dar una rifa donde cualquiera puede ganarlo. Exactamente, aquí es parejo. Inclusive tenemos, hay un artista que nos está, va a haber subasta también, porque esto es con arte. Claro. Digo, es con fondo y es con causa, perdón. Con causa, ¿no? Con causa, perdón. Con fondos. Entonces, vamos a hacer una subasta de una criptoarte, este nuevo concepto de las criptomonedas. Lo tienes o no lo tienes, pero es digital. Y entonces se va a rifar, o se va a subastar una obra bien importante de criptoarte y muchas sorpresas que durante el día nos va a estar acompañando Ricardo Faslich, que es nuestro maestro de ceremonias, conocido por todos ustedes. Y bueno, él va a estar amenizando este torneo, la premiación, y pues pasaremos un rato muy a gusto. Obviamente estás invitado y esperamos verte por ahí. Y encantados de que nos acompañen. Oye, Juan Carlos, sé que Creativa es una empresa que se dedica a hacer eventos y se ha especializado en viajes y estos conceptos que rompen un poco el paradigma espectacular. ¿Qué va a encontrar la gente ahí por la parte de tu empresa? Sí, bueno, la empresa es Creatividad y pues va a encontrar un torneo de golf, pero muy divertido. Por ejemplo, no estamos haciendo el típico longest drive, sino que le estamos metiendo algo de juego, algo divertido. Vamos a hacer un precision shot con una diana dibujada en el campo. En vez de que llegó a cierta línea, vamos a poner una diana, diferentes juegos. Van a encontrar sorpresas desde el juego, desde el registro, obviamente apoyados por los patrocinadores. Y la idea es hacer estos eventos amenos, divertidos, diferentes, y que la gente disfrute. Tan solo la inscripción, tú sabes lo que cuesta ir a jugar a Bosque Real. Ah, sí, claro. La inscripción te incluye la comida, el Cadi, los premios, la rifa. Entonces, sin duda, es una inversión y además apoyada en la universidad. Y más cuando vas a ayudar a la gente que tiene que apostarle al estudio. Eso es fundamental. Oye, Juan Carlos, perdón que te interrumpa, si alguien quiere tener más informes sobre ustedes, sobre el torneo, ¿cómo lo localizamos? Bueno, en la página de Facebook, Masters Anahuac, ahí nos pueden contactar, o en el correo relacionamiento arroba creatividad punto com. Con todo gusto los atendemos. Todavía tenemos algunos lugares, ya muy poquitos. Ya estamos a una semana. Estamos a días. Nada. Tenemos 130, 120 jugadores ya confirmados, pero va a ser un muy bonito día. Y con días como hoy, así soleado, rico. Espectaculares, ¿no? Increíble. Oye, pues queremos darte las gracias por estar con nosotros, Juan Carlos. Gracias, Joel. Gracias a ustedes por el espacio. Y nosotros decirle a nuestro público de Mundo Golf Más Que Estilo, que vamos a ser parte y sede de este evento, donde vamos realmente a convocar a la gente a que se sume a ayudar. Continuamos. La Secretaría de Salud informa que el mayor número de nuevos casos de obesidad y sobrepeso se encuentra en el grupo de personas entre 25 y 44 años. Te presentamos Silabsti, la solución en gotas y auxiliar en tratamientos para el control y baja de peso. Cada frasco de Silabsti contiene la cantidad perfecta de La mezcla de estas sustancias de origen 100% natural dan como resultado un medicamento herbolario para ayudar junto con una alimentación sana y la actividad física a bajar esos kilos de más.